¿Qué onda gente? Vamos a salir con el Mario. Vamos a hacer de vuelta este nivel. Ya vi como... Busqué un video y dije, no, esto es... Esto no lo puedo dejar así. ¿Y saben cómo es? Bueno, si vieron el video anterior, saben que me faltó una moneda. Y ahora lo vamos a agarrar. Ahora que tengo más práctica en este nivel. Venimos vistiendo como un campeón. ¿Y esto? No lo había visto. ¡Ojo! Vamos, vamos que se puede. Vamos, vamos. Sí, sí, sí. ¡Sí! Tenemos bien. Nos da una florcita. Bueno, esa moneda ya la agarramos. Perfecto. No se muere con el... Me juro que yo pensé que sí. Sí los podías derrotar. Bien, pasamos al checkpoint. Tenemos 53 vidas. Un abuso. Muchísimas vidas. Acá está la moneda oculta. Que ya la agarramos. En realidad no me interesa. Quiero agarrar... La idea es... La idea es... La idea es... Ahora lo digo. Se me complica el agua... El agua me complica la existencia. ¿Por qué no puedo entrar ahorita? Ahí lo digo, ahí lo digo. Perdón. La idea es agarrar rápido esto. La idea es ir rápido y agarrar... Donde pegué yo en el video anterior. Acá. Si vos pegas... Mientras tenés la estrellita... Sale otra estrellita más. Si no, no sale. Entonces con la estrellita está rápida. Rápidamente. No, con la estrellita está rápida. Bajamos acá... Y le pegamos a este. Si no, no hay forma de derrotarlo. Son vivos los de Nintendo. Y agarrar la moneda. Ahí tenemos los aplausos. Los aplausos. Y acá... Nos vamos. Ves, voy a hacer todas las monedas. Voy a ser completista. Es que es delicioso... Tener todo completo. Es una satisfacción. ¡Ah! Voy al cielo. Voy a pisteando como... ¡Toma! Ese azulcito, ese celestito, ese moradito. No sé. No sé si soy daltónico. Ese pesecito... Es molesto. Te sigue. Te persigue. Quiero hacer el salto ese que no me sale. Hay un salto que es como que... Mario hace... ¡Ah! Casi. Casi hacemos la vida. ¡Oh, yeah! Mario time. Vamos bien. Creo que vamos bien. Se ve bien. Torre Espinosa. Ay, 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 ay. En este... La moneda está escondida en una parte muy difícil... De encontrar. No, no quiero el... Es que sirve... Para los esqueletos... Pero... Pero para otras cosas no sirve. La moneda está acá. Es muy cagador esta parte, ey. Ay, ay, ay. Bien, pasamos. Bien, vida. ¿Qué fue eso? ¿Se sintió un... No, 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 no. O fui yo. Estoy loco. ¿Y eso? No quiero agarrar... ¿Se escucha un... Ah, son los... Son... Los... Los cubos musicales de eso. Que los pisos... Digo, ¿qué es de sonido? Yo estoy escuchando cosas. Veamos, sigamos. A ver, se escucha el tema. No, no lo quiero ver. ¿Ves? Acá estos por... Con la flor de... De hielo. Los congelas. Bueno, el grande otro no los congelas. Pero la flor de fuego acá no hace nada. Llegamos al checkpoint. Tenemos el checkpoint. Esa P. No sé cómo llegar a esa P. Pero no importa. No. No quedaría eso. No quedaría. La bellota esa. Bien. Tenemos la última. Soy un mosquero. ¿Se dieron cuenta? O me parece a mí... Que son más fáciles las... Las monedas de los castillos. Está bien. Esa estaba escondida. Había una que estaba muy bien escondida. Pero es raro. Casi siempre son más fáciles. O es algo mío. No sé. ¿Escapa qué es? Es un par de cerni. Mostraría que haya una flor de fuego. No hay nada. ¿Cuánto vamos? Siete minutos. Vamos a que quede un video redondo, hermoso, para YouTube. Gracias a toda la gente que me ve en YouTube. Ay, ay, ay. Uy, 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 uy. Le da una nueva mecánica. Tenga. Claro, cada vez... Como que él va aprendiendo un... Tenga, un patrón nuevo. Pero bueno, este está bastante sencillo. ¿Para qué hablo? Está bastante sencillo. ¡Pum! Me saca la... ¡Mario number one! Bien. Es muy re choncho. Es muy bonito Mario cuando es chiquitito. Bueno, nada. Cuídense. En el próximo video vamos a seguir avanzando. Acá en... ¿Qué se desbloqueó? A ver. ¿Qué pasa? A ver. Yo no vi la cinemática la otra vez. La va como cubriendo con más... Con más humo. Tenemos que rescatar a la princesa. Quieres guardar, sí. Chau. Cuídense, gente.